Amén. Creó en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce y Pilato, fue conciliado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día recibí todos los muertos, subió los cielos, está sentado a la dicha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y mortos. Creó en Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, decimos contigo, bendita tú y entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, decimos contigo, bendita tú y entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia, decimos contigo, bendita tú y entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena y de gracia, decimos contigo, bendita tú y entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oh vos Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente la más desigualdad de la misericordia. Amén. Ave, 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 ave María, es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que vino a la familia, que vino a los esposos, que vino a los niños a traer a Jesús. Que vino a la familia, que vino a la familia, que vino a los esposos, que vino a todo el mundo a traer a Jesús. Primer misterio, rezamos en la divina voluntad por la reconciliación en la familia, para que los esposos se miren de Jesús a Jesús, para que encuentren aquella fuerza sanadora de Jesús, para que se abracen y recen en la oración del Padre Nuestro. También para sanar las heridas, para que nuestras familias y todas las familias del mundo sean unidas en Cristo, en su voluntad. Para que sanen las heridas, para que se abracen y recen en la oración del Padre Nuestro. Para que sanen las heridas, que se han hecho repróxicos mal entre uno a otro y se perdonen como Jesús perdona, para que encuentren en la familia un lugar de paz. Y rezamos por todas las aulas del purgatorio, por los enfermos, de coronavirus, otros virus, de otras enfermedades, y por todas las personas que necesitan en este momento oración. En la divina voluntad rezamos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hoy el misterio son dolorosos, Jesús en que se amanezú la sangre y agua. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio de siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado con su herida. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, la vida y la muerte. Amén, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Como Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de la misericordia. Ave, ave, ave. Ave María. Ave, ave, ave María. Es María la blanca paloma. Es María la blanca paloma. Que van las madres, que van los padres, que van los niños a traer a Jesús. Que van las madres, que van los padres, que van los niños a traer a Jesús. Pedimos en este misterio doloroso, la flagelación de esta columna de Jesús. Por cada raga suya, Jesús sanó nuestras heridas. Que las madres sanen las heridas con sus padres, sus padres. Que los padres también sanen las heridas con sus familiares, para que puedan resucitar sus vidas. El perdón es la clave de la resurrección. Ayúdanos, Señor, mirar en tu divina voluntad. Que nuestras vidas son elegidas por ti y no por nuestros padres. Que nuestros padres no son perfectos, pero suficientemente buenos. Miremos la parte buena y podamos perdonar esta parte que nos recuerda de las heridas. Jesús sanó las heridas, de las madres para que no crean más heridas en los hijos, de los padres para que no hieran más la familia en sus hijos. Sanamos, Señor, para sanar a los demás. Le pedimos también de la divina voluntad al estar por las salvas del purgatorio, los enfermos, los desiguitados. Y por la sanación de todas las madres y los padres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, hoy y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señor, la Madre y Más. Oh, buen Jesús, perdónanos los pecados, líbranos del fuego y del infierno, llevan al cielo todas las almas, especialmente la más invitada a tu día de misericordia. Ave, ave, ave María, es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que va a los niños, que va a los jóvenes, que va a los huérfanos a traer a Jesús. Jesús, que va a los niños, que va a los jóvenes, que va a los huérfanos a traer a Jesús. Perse el misterio, Jesús coronado con la espina. Tantos niños hoy reciben tantas heridas de sus padres. Cuando hablamos fuerte, cuando peleamos delante de los hijos, cuando hablamos mal del esposo o la esposa delante del hijo, estamos haciendo mal a nuestros hijos, le estamos destruyendo la imagen del otro, del padre, de la madre, en su corazón. Estamos haciendo un terremoto en nuestro corazón, en los hijos. Tantos jóvenes hoy buscando en droga, buscando en alcohol, buscando en diversiones. Su paz, porque no encontraron a sus padres el guía hacia Jesús. No encontraron un alfaro, una luz. No encontraron Jesús en el corazón de los padres. Pida perdón a Dios por las heridas que hiciste en tus hijos. Y pide el don y la gracia del ayuno para que sane las heridas hechas por tu indiferencia, por tu mal comportamiento, mal ejemplo, por todo lo que hemos dañado a nuestros hijos. Las cárceles están llenos, llenos de niños heridos, llenos de personas heridas, porque no encontraron la paz en la familia. Que encuentren nuestros hijos capaces en Dios, para que no se pierdan los caminos de la vida. Pidamos en este misterio por las almas del purgatorio, los enfermos, los incitados, y la sanación de los niños y los jóvenes. Y para que Dios nos huye a nosotros, como madre, padres, sacerdote a sanar estas heridas. En la divina voluntad, prezamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, aprecer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era del principio, oriciente, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y la muerte, empáranos, Señora Madre nuestra. Como Jesús, perdónanos tus pecados, líbranos del fuego del infierno, lloro al cielo todas las almas, especialmente la más necesitada, tu y la misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que va a los abuelos, que va a las personas solas, que va a los abandonados, a traer a Jesús. Que va a los abuelos, que va a los abandonados, que va a las personas solas, a traer a Jesús. Pedimos en este cuarto misterio, que tomamos la cruz camino del Calvario, y que el Señor nos sane de la indiferencia, hacia los abuelos, hacia las personas mayores, hacia la persona sola que vive en casa. Que sepamos llevar a nuestros hijos, a ellos, a visitar enfermos, a visitarlos cuando están en la casa solas, para llevarle la alegría de la Jesús. Que sepamos no olvidar a estas personas, y le demos voz en nuestra vida a las personas que están solas, que sanen nuestra indiferencia, y que también nos dé la capacidad de rezar la divina voluntad, por las almas del puratorio, los enfermos, y las personas necesitadas en el mundo entero. Rezamos, Madre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, de la vida y la muerte. Amparanos, Señor amado y nuestro. Como Jesús, perdónanos tus pecados, líbranos del pobre infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente la más necesitada de tu vida misericordia. Ave, ave, Ave María, Ave, ave, Ave María, es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que van los moribundos, que van las almas del purgatorio, que van todo el mundo a traer la paz, que van las almas del purgatorio, que van los moribundos, que van todo el mundo a traer a Jesús. Rezamos, quinto misterio, Jesús muere en la cruz, y nos enseña a rezar por las almas del purgatorio, tantos familiares nuestros, amigos que murieron, y no recordamos nunca de ellos, sacerdotes, amigos, o personas que conocimos en nuestro trabajo, en nuestra vida, y no recordamos, no recordamos de ellos. Ellos desde el cielo, desde el purgatorio, nos están mirando, y les duele nuestra indiferencia. El Señor nos dé la memoria, la memoria del amor, la memoria de que ellos estuvieron en nuestra vida, y nosotros tenemos un deber con ellos. tenemos que rezar por ellos, porque ellos, de una forma u otra, nos ayudaron. La respuesta es rezar, y acompañar estas almas, que en este momento, por coronavirus, por otras complicaciones, también, están muriendo ahora tanta gente, que lo acompañemos, que sepamos estar allí, con la Virgen, con las oraciones. Recemos en la Divina Voluntad, por estas almas, del purgatorio, los moribundos, y las personas, que más nos evitan, en este momento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, ágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, con los siglos y dos siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado, concebida. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara la Señora, Madre de nuestra. Como Jesús. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las manos de la misericordia. Amén. Dios te salve, Reina, Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desesperados hijos de Eva. A ti suspiramos, y mientos, y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, cuyo Hijo, por medio de toda su vida, muerte y resurrección, nos otorgó los premios de la vida eterna, te rogamos que venerando humildemente los misterios del Rosario de la Santísima Virgen, imitemos lo que contiene y consigamos lo que nos promete por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le tania la sangre de Jesús. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad en nosotros. Jesús, imagen del Padre invisible, ten piedad en nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad en nosotros. Jesús, esplendor de la luz eterna, ten piedad en nosotros. Jesús, Verbo de vida, ten piedad en nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad en nosotros. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ten piedad en nosotros. Jesús, nuestro Soberano Sacerdote eterno, ten piedad en nosotros. Jesús, anunciador del Reino de Dios, ten piedad en nosotros. Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, ten piedad en nosotros. Jesús, salud de los oprimidos, ten piedad en nosotros. Jesús, consolación de los desamparados, ten piedad en nosotros. Jesús, vencedor de Satanás, ten piedad en nosotros. Jesús, vencedor de la muerte del pecado, ten piedad en nosotros. Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor, ten piedad en nosotros. Jesús, por tu preciosa sangre, líbranos y libéranos de toda acción diabólica sobre nuestra alma. Amén. Amén. Aleluya. Jesús, por tu preciosa sangre, líbranos y libéranos de toda acción diabólica sobre nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Jesús, por tu preciosa sangre, líbranos y libéranos de toda acción diabólica sobre nuestros pensamientos. Amén. Aleluya. Jesús, por tu preciosa sangre, líbranos y libéranos de toda acción diabólica sobre nuestros sentidos y emociones. Amén. Amén. Aleluya. Jesús, por tu preciosa sangre, líbranos y libéranos de toda acción diabólica sobre nuestra familia y nuestros bienes. Amén. Aleluya. Jesús, por tu preciosa sangre, líbranos y libéranos de toda acción diabólica sobre nuestro país. Amén. Aleluya. Jesús, por tu preciosa sangre, líbranos y libéranos de toda maldición. Jesús por tu preciosa sangre Líbranos y libéranos de la magia y espiritismo Jesús por tu preciosa sangre Líbranos y libéranos de todo embrujamiento y maledicios Jesús por tu preciosa sangre Líbranos y libéranos de toda forma de ocultismo Jesús por tu preciosa sangre Líbranos y libéranos de todas malas inclinaciones Jesús por tu preciosa sangre Líbranos y libéranos de todas dominaciones, ataduras y amén, aleluya Jesús por tu preciosa sangre Líbranos y libéranos de todas malas inclinaciones Jesús por tu preciosa sangre Líbranos y libéranos de todos defectos y debilidades Jesús por tu preciosa sangre Líbranos y libéranos de todo rencores, envidia, celos y calumnias Amén, aleluya Que el santo nombre de Jesús esté desde ahora y para siempre Sobre nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros, amén Que el santo nombre de Jesús esté desde ahora y para siempre En nuestra imaginación y nuestra inteligencia, amén Que el santo nombre de Jesús esté desde ahora y para siempre A nuestra izquierda, a nuestra derecha, para nos convir, amén Que el santo nombre de Jesús esté en nuestro corazón y en nuestros labios, amén Que el santo nombre de Jesús esté en nuestros pensamientos, emociones y en nuestros sentidos Que el santo nombre de Jesús esté en nuestras palabras y acciones Que el santo nombre de Jesús sea nuestra protección Que el santo nombre de Jesús nos guarde de desánimo y de la duda En el nombre de Jesús proclamo la bendición de Dios en mi vida, amén Aleluya En el nombre de Jesús proclamo la victoria de Dios en mi vida, amén En el nombre de Jesús proclamo el reino de Dios sobre mis enemigos, amén Aleluya En el nombre de Jesús canto la victoria del Señor sobre los que me acosan, amén En el nombre de Jesús, en el nombre por encima de todo el nombre alabo, la gloria del Padre eterno, valiente en la batalla sobre golias y todo mis adversarios, amén Aleluya Amén Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza nuestro Señor por los siglos de los siglos Amén Eres digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder Porque tú has creado el universo y por tu voluntad lo que no existía fue creado Al que está sentado el trono del Cordero, alabanza, honor, gloria y poder Los siglos de los siglos Amén Porque sólo tú eres santo y todas las naciones vendrán y se postrarán ante tu cacatamiento Porque han quedado de manifiesto tus juicios de signos No he de morir, viviré y contaré a las obras del Señor El que me ha liberado de la red del cazador El que sé que es mi redentor, está vivo Alabanza al Señor de los vivos, aleluya Y él da la victoria a los que lo temen Amén, aleluya Y rezamos esta oración que Santa Bertrudis lo hacía al Padre Gloria a ti, dulcísima, nobilísima, gloriosa, inmutable, inefable, dignidad Santísima, eterna, dignidad, indivisible, unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a ti, dulcísima, nobilísima, gloriosa, inefable, inmutable, dignidad Santísima, eterna, dignidad, indivisible, unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a ti, dulcísima, nobilísima, gloriosa, inmutable, inefable, dignidad Santísima, eterna, dignidad, indivisible, unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a ti, Dulcísima, Nobilísima, Gloriosa, Inmutable, Inefable, Trinidad, Santísima, Eterna, Trinidad, Indivisible, Unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a ti, Dulcísima, Nobilísima, Gloriosa, Inmutable, Inefable, Trinidad, Santísima, Eterna, Trinidad, Indivisible, Unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. y la comunión espiritual por los que no pudieron comulgar hoy sabemos esta situación que estamos nuestra oración la rezamos siempre de San Alfonso María de Gloria creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento de la Padre posamos sobre todas las cosas que deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venida al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiera recibido os abrazo y me uno de todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén y la bendición solemne le diste el pan del cielo que contiene que contiene en sí todo el deleite orremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste en memoria de tu pasión te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios tu cuerpo tu cuerpo y tu sangre que experimentemos constantemente nosotros en fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la bendición de Jesús el Hijo de Dios entre en nuestra vida y nos resucite Amén el Espíritu Santo sanador santificador nos haga santo como en Dios es santo Amén gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús divina voluntad divina voluntad divina voluntad sana mi vida no soy yo que vives Cristo que vive en mí no soy yo que vives Cristo que vive en mí aleluya 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 bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sagratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendita sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendita sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendita sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la Incomparable Madre de Dios, la María Santísima bendita sea su Santa Inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendita sea el nombre de María, Virgen y Madre bendita sea el nombre de María, Virgen y Madre bendita sea San José, su pastísimo Esposo bendita sea Dios en sus ángeles y sus santos bendita sea Dios en sus ángeles y en sus santos y a la Virgen nos despedimos diciendo buenas noches, buenas noches María buenas noches Madre mía buenas noches, buenas noches María buenas noches Madre mía que el día ha sido lindo para mí, ha sido lindo para ti en armonía tú eres la Madre de Dios y a todos nos llevas en tu corazón buenas noches, buenas noches María buenas noches Madre mía mañana a las 6.30 os invitamos de nuevo a estar con nosotros y a rezar también la Santa Misa, Rosario y la Hora de la Pasión miércoles Santo y a la Santa Misa, Rosario y la Hora de la Pasión